Veo, veo, ¿qué ves? Veo una flor, veo, veo, ¿qué ves? Veo un pájaro, veo, veo, ¿qué ves? Veo una oruca, veo, veo, ¿qué ves? Veo una mariposa, veo, veo, ¿qué ves? Veo una rana, veo, veo, ¿qué ves? Veo un conejo, veo, veo, ¿qué ves? Veo un pollito, ¿qué ves? Veo, 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 ¿qué ves? Veo una tortuga.